Y el señor J Balvin volvió a hablar de su ansiedad, pero en este momento lo hizo en un concierto frente a miles de personas. Así que vamos a ver el extracto de lo que dijo el señor Balvin en su momento. Adelante. Ya me dio calor. Y yo soy uno de los sobrevivientes de la ansiedad y la depresión. Que soy tan humano como todos ustedes. Y aunque la gente piense, claro, lo tienes todo, porque estás deprimido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es algo químico y es diferente. Así que si alguno de ustedes su alto ha pasado por un momento de depresión, ansiedad. Y le da miedo compartirlo con su familia. A mí no me da miedo hablar por ustedes. Y decirles que la luz tarde o temprano siempre llega. Y después de dos meses con una ansiedad y una depresión terrible, ahora estoy nuevamente viendo la luz con un mil gracias. A mí me parece que, le acabo de comentar a Michelle, que a mí me parece que este cantante, este artista, porque un artista de verdad, es el más sincero, el más completo, como el más humano de toda esta nueva generación de reggaetoneros. Y Balvin siempre ha parecido muy original. De hecho, contestarle a Rolo, cuando Rolo, nuestro compañero Rolo le escribe, le contesta de una vez, te dice mucho de un artista como Les J. Balvin. Y hablarle y confesarle al público o dar un testimonio de su ansiedad ayuda a muchas personas que están sufriendo lo mismo. Y esto es muy común en la farándula. Sí. Y que lo diga abiertamente, pues está muy bien, ¿no? Al final alguien se puede sentir identificado con la situación que está pasando. Y si tú dices, oye, J. Balvin, que tiene todos los millones de dólares del mundo, todo el éxito, sufre depresión, oye, y que todo lo tiene en teoría, porque no sabemos siempre, pues, cómo se siente el ser humano, significa que al final todos somos de carne y hueso y a todos nos puede pasar. ¿Tú sabes que esto le está ocurriendo casualmente? ¿Se acuerdan del grupo este de New Kids on the Block, el de los 80? Ellos intentaron hacer un retorno hace un par de meses, pero uno de sus integrantes sufre de ansiedad crónica. O sea, no puede ni siquiera grabar el video, no puede ni siquiera grabar el video, porque le entra ansiedad y tienen que medicarlo. Entonces han tenido problemas con eso. De una noche a la mañana, él le dio una confesión y habló abiertamente de su ansiedad que ha sufrido, de que estaba en New Kids on the Block. Creo que el hermano es Jordan Knight. Yo creo que se llama Jonathan Knight, creo que sí. Yo cuando vino a New Kids on the Block todavía estaba... O sea, no estaba en la época de que fui fan de New Kids on the Block. Claro. Pero sí siento que le pasa mucho a los artistas, sobre todo a los boy bands, que cuando tienen mucho éxito y de repente, pum, la cosa colapsa, cómo lo manejan, porque ellos estuvieron en su adolescencia activamente. ¿Le pasó también uno de los backers, Boy, no? No, él se salió... AJ. No, pero él siempre tuvo problemas de droga. O sea, no porque se fue backstreet, Boy, sino que él estuvo en rehabilitación. Bueno, lo cierto es que J Balwin es un artista para mí, ojo, para mí, de lo más completo, de lo más sincero. A mí me parece que estos shows que él monta son de verdad, de corazón. Y creo, y creo que este testimonio de él, como dices tú, Michelle, va a ayudar a muchas personas que están sufriendo en este momento de ansiedad y que no lo oculten, porque lo que está ocurriendo hoy en día en la juventud a nivel latinoamericana es bien serio. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.